El Salado Y Comercial Sonzonate, una de las actividades económicas es el comercio Porque Sonzonate tiene su arraigo histórico De que fue fundado precisamente por mercaderes españoles Y por eso es la tradición del comercio Que es uno de los grandes patrimonios económicos de acá La principal de ellas y la más antigua que fue hecha por los dominicos Que es la iglesia de Santo Domingo La otra es la iglesia del Pilar Que se encuentra precisamente en el barrio Con el que lleva el mismo nombre, Nuestra Señora del Pilar Y la más moderna pues con un estilo neoclásico Y es ya la iglesia catedral Que es más reciente, es de 1887 Y también tiene grandes sitios históricos también Verán que son importantes Como lo es precisamente la estación del ferrocarril donde fue fundado También tenemos muchas casas en el barrio El Pilar Que es como la reserva arquitectónica del municipio O sea que hay un bonito patrimonio cultural que todavía se conserva Y que la ley determina no tocar la forma de esas fachadas El Instituto de Historia funciona aquí como sucede, la Casa de la Cultura Su principal función es a través de los boletines históricos Dar a conocer parte de la historia de Sonsonate Sonsonate pues cuenta con sus principales playas Como lo es la playa de Los Cóbanos, la playa de Salinitas Una de las características principales de la playa de Los Cóbanos Es la arena que podemos apreciar Que es de un color bastante claro Que es el único lugar del país donde la tenemos claro Y es de coral muerto y de concha también Después de Costa Rica tenemos la segunda parte del recife de grande Acá en el país Y ese recife trae también mucha fauna marina Muchos animales como por ejemplo Barracuda, rayas, tortugas, el loran, verdelfines Ballenas en la época de enero Enseñado 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 Gracias.